Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy traemos por primera vez al canal, al cantante Karin León. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Como bien saben chicos, me gusta escuchar a los cantantes en vivo y en directo y sin ningún tipo de artilugio, distracción o efecto vocal de los que se usan hoy en día. No voy a hacer cuenta que no existís Tú de mí, vida que un día me viste Vale, comienza bastante suave. Una de las cosas que estoy viendo es que abre muy poquito la boca para cantar, ¿vale? El tema de la articulación es muy importante para que se te entiendan cada una de las cosas que tú dices, pero en este caso yo le estoy entendiendo bien lo que está diciendo. No está mirando a la cámara, no sé si es que la cámara le intimida un poco pero me gusta esta onda de que esté allí con su guitarra tan tranquilamente cantando No hay nada, no hay ni siquiera un efecto como un tipo reverbo, un delay o alguna cosa que le esté modificando la voz. Esta es la valía de las personas, ¿no? Bueno, le cuesta esta última nota Es una nota baja en la tercera octava Al principio de la tercera octava Y si le está costando esta nota baja Esto a mí me dice que este chico tira por arriba y bastante Una voz aireada se dan cuenta, ¿no? Que cuando va hacia los tonos más graves es como que pierde presencia la voz Esto es porque él tiene una tesitura hacia lo alto, perfectamente puede tener una tesitura de tenor Porque los graves le cuestan un poquito Me gusta la voz, es cálida cuando se mantiene en tonalidades medias o graves Es una voz cálida y muy agradable de escuchar Es cierto que trabaja con unas inflexiones y este mismo dibujo lo va manteniendo durante todas las frases Es como su sello personal, tiene una voz bastante peculiar Karin León Vale, aquí es donde se ve el común denominador de todos los cantantes de música de banda Es el vibrato lento Vale, que perfectamente podría hacerle Que sea un poquito más rápido, ¿no? Pero es el común denominador que tienen ellos Es su sello personal, es su forma de cantar Y todos lo mantienen de esta manera Es cierto que cuando va hacia las notas agudas La voz se siente mucho más brillante y mucho más estridente, por supuesto Hasta aquí él está cantando en una cuarta octava Hasta aquí él está cantando cómodamente, ¿vale? Él se siente cómodo cantando Para mí no está haciendo ningún tipo de esfuerzo vocal hasta este punto Ya luego más arriba ya veremos, ¿no? Es un si es recordar completo Perdón que interrumpa Pero es que si no se me pasan las cosas y me olvido Ya saben que mi memoria no es muy buena Si es recordar completo Es cierto que se nota como un poquito de engolamiento Cuando va hacia esas notas, ¿no? Ese es que es el tuan Es el esfínteral y epiglótico Que está muy activado ¡Ay, qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Siempre será! ¡Te lo voy a hacer creerlo! Aquí sí se nota un poquito de esfuerzo vocal La I La I es una vocal muy mala Muy mala para cantar Tiende a irse hacia adentro Tiende a hacer constricción Esa es la única cosita que la encuentro en esta I, ¿eh? Estas inflexiones Son las que va repitiendo siempre Tiene una laringe ágil Puede permitirse el lujo de hacer algunas inflexiones Está bien, está muy bien ¿Ves qué cálida es la voz cuando va hacia las notas medias? Cambia bastante, ¿no? Es mucho más cálido Este también es un dibujo Que no solamente él, ¿eh? Lo repiten muchos cantantes Se usa bastante en México Este tipo de melisma Especialmente en la música de banda Se utiliza muchísimo este dibujo Me gusta la guitarra Mi viaje es simboleto La distancia siempre será Tengo el secreto ¿Ves? ¿Ves? El vibrato lento Sonaría mucho mejor Si el vibrato fuera un poquito más rápido Qué bonito, qué bonito escuchar a Karin León Así Pero está tranquilamente sentado, ¿no? No se le ve a nivel corporal No le veo ningún tipo de esfuerzo vocal Está cómodamente No le veo tampoco una tensión en el cuello Ni a nivel mandibular Está completamente relajado cantando Es su tesitura Está cantando dentro de su tesitura Es verdad que hay algunas vocales Como por ejemplo la I Que cuestan más que otras vocales Pero de momento Ha sido muy grata la experiencia De escuchar a Karin León En esta canción Si quieren más Karin León Me lo dejan aquí en los comentarios Y también dejarme los links Para que yo pueda reaccionar A las canciones que vosotros queréis Suscribiros al canal Darle a la campanita Y seguirme en redes Para no perderse de ningún material Les voy a mandar un beso enorme Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!